Música Una hermosa iniciativa del Santo Padre, sobre todo como conclusión de aquel año de la misericordia que hemos celebrado con mucho cariño, con mucha devoción y con mucha fe es la creación de la jornada mundial de preocupación, de solidaridad, de apoyo, de oración por los pobres Tú y yo, si creemos en Cristo, tenemos que hacer la opción preferencial por los pobres Este 26 de noviembre es la primera gran jornada de atención por los pobres Pobres de espíritu, para ir al encuentro de aquellos pobres que están necesitados No abandones a aquellos que tienen necesidad Entreguémonos a la misericordia de Dios precisamente para ser capaces de acompañar a aquellos más necesitados Que Dios nos bendiga y que nuestra opción preferencial por los pobres sea verdaderamente una manifestación de nuestra fe en el Cristo que se hizo pobre para enriquecernos a todos Que Dios nos bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!